Hola, ¿cómo están todos? Soy Ibero Hola, ¿cómo contrasta aquí? No sé, venimos a Fukuoka y ahora estamos a punto de visitar Nanzoín, templo de Nanzoín Vamos Vámonos Vámonos Ah, llegamos aquí para caminar de... ¿dónde? Hacia el templo ¿Qué es eso, Jorge? ¿Qué es eso? Es una tumba ¿Es una tumba? Sí Hay muchas en el camino Ah Ok Ok Mira, mira Oh, no eres, mira, gatito Mira, muchas gatitas y dicen ven, ven, ven Dinero Dinero 100 dólares, 3 dólares Wow ¿Qué es eso? Ya estamos por entrar al templo, pero antes de eso estamos en el puente de, no sé, de amistad o de las buenas relaciones Tengo un deseo, pero no tengo dinero Ok, vámonos No sé. ¿Qué es eso? Oh, mira ¿Quién es ese? ¿Es Bhuta o no es Bhuta, verdad? Corre, 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 corre. ¿Por qué? ¿Por qué? Da miedo Mira cara Mira 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 ¿Qué es ese chocolate? No puedo abrir No manches, de veras Oh, mira, es un tornillo De veras, mira ¿De verdad? Mira Chocolate No, es un chocolate, obviamente Es chocolate, ¿verdad que sí? ¿Tú crees? Chocolate Sí, claro que sí es chocolate Mira, es un tornillo Es un tornillo Es un tornillo ¿Qué tal sabe? Chocolate Chocolate Un tornillo Qué rico Estamos en el túnel Hola ¿Hola? Estamos en el túnel Entrando para ir a ver al Gran Kuta Acostado Siete dios ¿Son dioses? Siete felices ¿De la felicidad? Sí De dinero Y comida ¿Cuál es el del dinero? Sí No sé Estos no sé si son nombres de monjes Pero todos tienen una descripción ¿Es un nombre de monjes? ¿No? ¿Qué será? Quien murió y pone, no sé Tiene hueso aquí ¿Aquí adentro? ¿Tiene hueso? No, aquí pero Aquí Este templo Este templo En Japón Hay templos budistas Y templos sintoístas Y templos sintoístas No me digas que te lo vas a comer Voy a comer Oh, mira qué bonito ¡Horares! ¡Horares! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Pes! ¡Ay, Koi! ¡Pes! Le gusta que le dé el lago en la cabeza ¿Mmm? ¿Eh? ¡Lámpara! ¿Pero para qué? ¿Por qué está así? ¡Lámpara! ¿Y ellos quiénes? ¿Por qué tienen ropa? ¿Qué dije? Soy Yohei 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 no sabe de Japón ¿Eh? Él está diciendo por favor Mira Mira, por favor dame dinero Mira Tiene más dinero ¿Tiene más dinero que otros? Las otras no hay ¿Qué? Es cierto ¿Este solo tiene de un yen? Sí, 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 sí ¿Este solo tiene un yen? Sí, mira, esta ¿Es que? ¿Dónde su mano? Él tiene más Bueno, parece que Yohei ya investigó Ahora sí Sí Dime, ¿qué son? Esa piedra de muñeco ¿De muñeco? Sí Como alguien feliz o triste Cuando veas ellos Puedes ver Tú puedes sentir como emoción Por ejemplo, triste, enojado Con trabajo, no sé De vida O parejas Con novio Esposa Enojado Y cuando veas eso ¿Ya feliz? No sé Me relajado Posiblemente Mira, sí, ¿no? Como todos felices Todos felices ¿Eso sí sabes qué es? Sí Ajá ¿Qué dije? Soy Yohei Yo sé todo de Japón ¿Eh? Creo que dijiste algo distinto antes Algo como no me preguntes de Japón Porque no sé No sé Porque quien tiene enferma En el hospital Ahí tiene mil pájaros ¿Necesita tener mil? Mil Mira esta ¿Te deseamos? ¿Te deseamos? Deseamos que tengas salud Que estés bien Que puedas salir Que puedas salir De donde al hospital Sí Como prometimos Ya vamos llegando A donde está él Mira, mira Veo su cabeza Muy grande Mira, mira, mira Oh, Dios mío Mira Mira No sé si se puede ver Que tan grande es ahí Pero Me parece Que es la estatua De buta De bronce Más grande Del mundo No manches ¿Qué? Que es la estatua Más grande del mundo De bronce De buta Oh my God Mira, mira Ve, ve, ve lejos Ve lejos Ve lejos Está Impresionante Súper enorme Y yo no sé Y yo no sé Pero leí algo como que Buta casi siempre está sentado O tiene diferentes posiciones Pero él Está recostado Significa que era en el momento Antes de su muerte Antes de alcanzar el Nirvana O algo así Gracias por ver nuestro video Vengan a Japón Di adiós 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 No manches wey Nos vemos Adiós Muchas gracias por haber visto nuestro video De verdad se los agradecemos No olviden Compartir Suscribirse Comentar Lo apreciamos bastante Adiós 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 Adiós